Con Chiara Show, la que te pone a gozar, y la que realmente es de show. Amigos, bienvenidos para de Chiara Show, hay un programa súper chévere, y empezamos el espectáculo, y qué mejor, con uno de la grande de la salsa, con ese gran legado que él sigue dejando a través de esa gran familia salsera que él tiene, como lo es Viti Ruiz, muy querido, especialmente por nuestra gente peruana, y aquí para Farándula TV. Bienvenido Viti, a este gran homenaje que le realizas a tu hermano Frankie Ruiz, un ícono de la salsa, y especialmente en su ciudad querida, una ciudad que le abrió las puertas desde muy pequeño, e inculcó mucho la cultura de la salsa. ¿Cómo estás y cómo te sientes en ese gran homenaje aquí en Mancora Lunch? Bueno, primero que nada, saludos Charita, me alegra verte de nuevo, saludos a todos los oyentes de Farándula TV. ¡Chimpón, callado Perú, te quiero un montón, tú lo sabes! Mi segunda patria, siempre le llamo. Sinceramente, es una noche muy especial. Le estoy haciendo un homenaje a mi hermano, pero en el futuro le quiero hacer un homenaje a los dos hermanos. Fuimos tres hermanos, hijos de Hilda, Estrella, Ruiz, que nacimos aquí en Patterson. Yo y Frankie nacimos en el General House, pero, y mi hermano Junito nació en el San Josef. Tenemos muchos recuerdos de Patterson, el Parque Roberto Clemente, Birbir Street, en fin, todo Patterson, Mark Street, ya tú sabes, Patterson, en fin. Y estoy bien emocionado por el homenaje que se le está haciendo esta noche aquí en el Mancora Lounge. Y gracias a Sandro, gracias a Juan Carlos y a todas las personas que se hizo posible este, un evento muy especial para mí. Imaginariamente vamos a volver a esos recuerdos que nunca morirán con tu hermano Frankie Ruiz. ¿Y qué se te viene en la mente en estos momentos que te vas a, digamos, acercar a esa gente, a esos amantes de la salsa de tu hermano, que lo vas a volver a traer a la vida, a la vida y la salsa hoy en Mancora Lounge? ¿Qué recuerdos, qué anécdotas se podría decir? Sé que son muchos, pero algo para la fanaticada que está escuchando la gente celsera. Son muchas anécdotas, pero lo más que me gustaba de mi hermano era que no solamente había nacido percusionista, cantante, uno de los mejores percusionistas que teníamos, cantante ya ni hablar la voz más melodiosa que ha habido en la salsa. Y él también era un líder de nacimiento. Él con La Solución quería dirigir la orquesta a La Solución, sin ser el director de La Solución. Con Tommy era lo mismo, quería dirigir la orquesta porque él ya tenía ese líder innato en él. Tommy Olivencia, aprendí con el maestro Tommy Olivencia que no es lo mismo ser un cantante, un artista, que un director de orquesta. Ser un líder es una cosa muy diferente, por eso admiro mucho a Bobby Valentín, que le llaman el líder, a Willy Rosario. Que lo que yo me acuerdo mucho de Frankie es su carácter y siempre me enseñó que primero son los músicos antes que uno. Que la pérdida los coge uno, pero esos músicos siempre están ahí contigo, 100%. Y una vez me dio una enseñanza, una anécdota, cuando yo le hacía coro a mi hermano, tocamos en el Village Gate. No llego, llego para el primer set, cuando antes se hacían dos sets, llego para el primer set y ya él está tocando. No me dejó entrar en el primer set porque me dice que ya la gente había visto el frente. Te quedas atrás y cuando termina el primer set, en el segundo te subes. Eso me dio una lección porque detrás de la tarima, detrás de la cortina, yo llorando, viendo que no podía trabajar. Y eso me enseñó a ser más responsable. Eso es lo que caracterizaba a mi hermano, que era bien profesional en sus cosas y era un líder. Siempre tenía los mejores músicos, siempre tenía la mejor orquesta y eso es muy importante. Tu carrera artística también llevada lateralmente al lado de tu hermano Frank Ruiz, que sé que dirigió tu orquesta, se puede ser la primera si no es así. Pero él ha dejado un legado en ti, en tu corazón, en tu alma y sobre todo en ese alma de salsero. Que ahora te toca representarlo cada vez que vas a tarima con tus temas increíbles como caricias prohibidas, muchos temas. Pero también la gente ve a Frank Ruiz en ti, no solamente porque tengas las marcas de su hermano, sino porque has sabido tú llevar la salsa romántica, la salsa sensual del papá de la salsa. Bueno, eso sí, de verdad que él tenía sus estilos, yo tengo el mío propio, los estilos no son los mismos, pero sí la sangre, el DNA no miente, tú sabes, gracias a Dios la dinastía Ruiz continúa. Ahora tenemos a mi sobrino Frankie Ruiz Jr. que está echando para adelante, Dios me lo bendiga. Y de verdad que estoy bien contento porque Frankie cuando yo empecé a cantar a los 13 años con mi primera orquesta local de Mayagüez, Los Híos del Olimpo, que después se convirtió en Los Híos del Olimpo, era una orquesta de salsa, Creación Boricua se llamaba. Él me dijo, procura no parecerte a nadie, procura tener tu propio estilo. Y eso es lo que ha gustado en mí cuando voy a Perú, cuando voy a Colombia, Panamá, Venezuela, México, donde quiera, cualquier país que visite, Ecuador, la gente pues le gusta que yo cante las canciones de Frankie, pero lo haga a mi estilo, a él me gusta vivirme la música. ¿Cómo vive Viti Ruiz la fama? Bueno, la fama yo la vivo como una experiencia. Al principio, cuando empecé esta carrera, joven al fin, no sabía todavía cómo manejar el dinero. Y yo pegué con mi primera producción Sedúceme de forma internacional. Y realmente me fui por caminos no muy buenos. Y ahora mismo, gracias al Señor, llevo 15 años fuera de la monstruosidad de la droga. Y creo que ha sido una enseñanza. Creo que hay que dar lo mejor de sí para el público, que se lo merece, que ellos son los que dan todo para ir a ver a uno, a un escenario. Eso hay que respetarlo y hay que vivirlo. Cada vez que te piden otra canción, una foto y todo eso, eso es lo que uno se lleva. Los aplausos, el amor que brinda la gente, eso es lo que uno se lleva. Tu mensaje para los que recién empiezan en la música, esos jóvenes que quieren preservar la salsa, esa salsa de antes, esa salsa de ahora que nunca se debe olvidar que fue de antes y se debe respetar ahora que sigue siendo de antes. Porque siempre ese sello de la salsa tiene que mantenerse, como lo hizo Frank Ruiz y muchos héroes de la salsa. ¿Qué mensaje le das a la juventud para que realmente preserve la verdadera salsa? Porque ahora se ve de todo. Bueno, sí, lo primero que yo le digo es que estudien, que estudien porque en esto lleva mucha matemática, la música es matemática. Lleva mucho dicción, la forma de hablar, la forma de cantar. Hay que tener una preparación para ello. Y además, escuchar a los que vinieron primero que uno. Yo respeto mucho a Domingo Quiñones, a Gilberto Santa Rosa, yo respeto mucho a Willy González, a Gianni Rivera, gente que empezaron primero que uno y uno tiene que escucharlos a ellos y aprender de ellos. Por eso yo siempre estoy escuchando a Héctor Lavoa, a Justo Betancourt, a Ismael Miranda, porque con esa gente es que uno aprende. Y cuando ellos te dan un consejo, cógelo, no te creas el sabelotodo, porque cantes bonito y ya eres el mejor. Tú sabes, no es así. Uno aprende de los que vinieron antes que uno. ¿Cuáles son los proyectos o las primicias que nos trae Viti Ruiz para los amantes de la salsa? Bueno, ahora viene un proyecto bien bonito que me pidieron los fanáticos de una canción que nunca había salido de este servidor cuando grabé Sedúceme, que lo guardaron y lo actualicé en arreglo moderno. Y ellos me pidieron que grabara ese tema y ya ustedes saben que viene totalmente al estilo Viti Ruiz, estilo Caricias Prohibidas, me muero por estar contigo, entre familias, ese estilo. Y sé que va a ser del agrado de todos ustedes. Se titula Hagamos el Amor. Está a punto de salir del horno y ya tú sabes que pachear a show de primicia, sí señor. Muchas gracias. Para despedirnos de esta entrevista y agradecerte tu tiempo, queremos que de repente nos puedas cantar un poquito de Caricias Prohibidas para toda la gente linda que se relaciona mucho con ese tema. Claro que sí, más a ti Charita que te parece mucho a mi mamá, Dios te bendiga. No, gracias. Dios me la bendiga. Increíble. Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, y aquí me despido ya, te dejo con Chiara Show, la que te pone a gozar, y la que realmente es de show. Dios me lo bendiga. Agradecer también, agradecer porque nunca cambia, siempre tienes ese color, ese color de la salsa, porque para tener el color de la salsa, hay que amar la salsa. Muchas gracias, Vicky Ruiz. Y como siempre decimos, ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Cállarú! Esa es la maranda. Esa es para que tú sepas, mi Chima. Deja más de en tu vida, que vas a volver a traslar y esa forma, que baja. ¡Siga disfrutando, Vicky Ruiz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!